Me llamo Tiziana, he estudiado Derecho aquí en la Universidad de Alicante, he cursado el máster de Abogacía y finalmente después de un año viendo más o menos despachos con trabajos como dependienta y promotoras, etcétera, decidí hacer el máster de Recursos Humanos porque creo que tengo una faceta bastante cercana hacia las personas, entonces he decidido desarrollar ese lado y por eso decidí hacer el máster. En primer lugar creo que tiene que ser una persona empática, tiene que saber con quién se relaciona, la capacidad de entender cómo relacionarse y sobre todo la forma, creo que es importante la comunicación, ser una persona muy motivadora, pero a la vez exigente porque claramente si estás dirigiendo personas estas te tienen que dar lo mejor. Creo que mi forma de negociar con el derecho, el derecho es un lenguaje muy seguro, muy tajante, sin embargo, claro, tratar con personas hay que también sacar ese lado más negociador, comprensivo, entonces pues creo que durante estos meses he ido trabajando eso también gracias a las prácticas que he hecho, el contacto con las personas en un departamento de Recursos Humanos verdadero, pues me he dado cuenta de que eso ha ido cambiando, lo he ido cambiando. Pues la jornada que me gustó más fue la del outdoor, fue un momento pues de cohesión total también con los compañeros del máster de empresa, creo que ayuda a conocerte también a nivel de trabajo en equipo, de colaboración, me gustó mucho, eso creo que fue el momento más bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.